Usted tiene mensaje nuevo, menú principal, para escuchar sus mensajes, marque uno. El Chaco, bro, este chiquití, bro, me acabo de levantar, no sé dónde estoy, amanecié en la casa de no sé quiénes, hay dos viejas acá, ¿dónde te metiste anoche? Me dejaste tirado, ¿sabes cómo me pongo cuando me emborracho para que me invitan? Chaco, te habla Karol G, te estoy buscando, te necesito, ¿dónde estás? No apareces, nadie me da razón de ti, por favor, llámame cuando puedas, escucha este mensaje y me llamas, Karol G, un besito. Ey, Chaco, ¿dónde putas te metiste, pues? Me has tirado otra vez, loco. Con vos siempre es lo mismo. Ey, Chaco, habla de la anda, ¿ves? ¿Dónde estás metido? Que estás buscando hace dos días para que terminemos lo que tenemos que entregar y no te reportas por ningún lado, Frey. Baby, ¿usted qué se hizo? Me he oído acá con mis dos amigas. Amor, hola, ¿dónde estás? Espero que estés bien. Me imagino que no contestas porque estás muy ocupado en el estudio, beso. Díselo, LSH. Te saluda Rey con el líder, que no se te olvide, parcero. A ver, yo veo qué es lo que tiene usted para la calle, tú. Dígame, ¿dejaste por acá con ese poco de manis, cuyón? Con ese poco de morochos, todos bañados en aceite. ¿Qué hago con ellos? Perro, ¿dónde estás? Dome, habla bichío. Me dejaste tirado con los partidos de la barbería, parce, para hacerte el corte. ¡Ey, perrito! ¿Dónde anda? ¿Va a llegar o no a la fiesta? Dímelo, güey, ¿por qué no ha llegado? Te estamos esperando. Somos el abromano de los fumeteos. Lleguen, lleguen, que aquí están los ojos para los pisadosos. Lleguen. Ey. Ey, lindo, ya escuché tu CD. Está muy, muy pesado, tenemos que hablar. Hola, Chaco, ¿dónde está hablando tu papá? ¿Dónde está en mamá manifiesto? Se haga sentir a él, que es el yo. Yo, 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 es J Balvin, do Business, reportándose. Let go, do Business, la familia, el más duro Chaco. Ey, Chaco, brother, ¿dónde andas, pues, perro? Te estoy esperando. Acordate que tienes un compromiso con la voz. Yo sí, mami. ¿Dónde andas, metido, pues, perro? Hola, sal, Chaco. ¿Dónde estás? Vengo para que juguemos play. Ja, 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 ja. LSH is back. Chaco. Bienvenidos a mi mundo. Ja, 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 ja.